Chirolupaní Chirolupaní Mangan timpi rasani Koya mangan lawo sate Senacan saanani Singpenting kokoe Ngombe kembang tahu rasani Koya mangan susu Nggak usah mencucu Terus nak kurokowe Napa kau tak matu Bunga tenan rasani Wongkan mati kandung Tak berjuang ke Tekan janur malamku Koya mangan Koya mangan Aku bangga karokoe Kenom koko Apa anane Terus nakku rata Kalepre Koya mangan Terus nakku rata Kalilan Koya mangan Koya mangan Koya man 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 Puka panjang Koya man Koya man y 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